actualmente hay un concurso en la página del gobierno nacional para que vos que estás del otro lado elijas la marca país que elijas la marca que va a representar a la argentina en el exterior y para hablar de esta situación y este concurso estamos en comunicación con a nadie sanardi directora nacional de marca país bienvenida nadie cómo estás hola agostina hola paula muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes para contarles que la marca país igualmente para nosotros y bueno empecemos hablando un poco de qué es la marca país porque tal vez hay algunas personas bueno yo en lo particular en lo personal me enteré hace algunos años que el país tiene una marca y tal vez del otro lado también hay personas que se están enterando en este momento que se vota una marca que hay una marca se realiza una marca para representar al país tal cual como como bien la gente tiene una marca país en realidad no es una herramienta todavía muy muy conocida porque tiene una historia en general dentro de lo que es la diplomacia de los países cortos en 20 años que se empezaron a utilizar las marcas países como tal así que no es normal que todavía no sepamos qué es para qué se usa y cómo se usa bien y un poco la intención de la votación era también poner en conocimiento que es la marca país justamente lo que tiene que hacer la marca es representar todo lo extraordinario que sale de nuestro país la marca país que nos tiene que ayudar justamente a promocionar a la argentina en el mundo y lo que buscamos destacar justamente es nuestro talento nuestra cultura el sector productivo vamos a incentivar el comercio internacional atraer participaciones y también lo que buscamos es fortalecer el orgullo de ser argentinos argentinas y bueno trabajar en conjunto con con todo el país de forma federal viendo que esto es todo el todo gusto estas cosas buenas y tan interesantes que tiene la argentina para contar y sumarlas a la estrategia de marca país nadie estamos viendo las distintas propuestas hay dos propuestas en la que podemos votar nos toma mucho la atención esto de poder votar no dejárselo a los propios argentinos y argentinos que decidan bueno qué marca los representa más es la primera vez que se vota sí con respecto a la marca país en argentina si en algunos otros países se han hecho procesos similares pero en argentina es la primera vez que se vota nosotros desde la dirección llevamos adelante todo un proceso de trabajo previo a esta votación pero también eso te quería preguntar del proceso de cómo es crear la marca país qué elementos tienen que ir qué sí o sí cuáles son los requisitos lo hacen desde 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 marca país verdad no hay ninguna agencia ni personas externas que puedan proponer una marca país no como obvio no hemos trabajado en este caso con una agencia ni personas externas lo que hicimos en realidad es bueno la dirección nacional de marca país depende directamente de la secretaría de promoción política que está a cargo de janina martínez del ministerio de turismo y deportes pero como se pueden dar cuenta marca país es muchísimo más amplio que el turismo y que los deportes no tenemos una mesa de marca país que está conformada por presidencia y la secretaría de medios y comunicación pública la cancillería y la agencia argentina de inversiones y comercio internacionales fue como un conjunto con ellos con quienes estuvimos trabajando en bueno en analizar la marca país la país argentina tiene una trayectoria inició ya por el año 2004 tuvo una primera marca que fue la marca de las cintas después la marca de la que las pueden ver en el sitio web de marca país toda la historia de marca y bueno lo que sí lo que decidimos en conjunto con esta mesa fue trabajar en una evolución de marca llamamos a una mesa interministerial de diseño que está conformada por diseñadores y diseñadoras gráficas del estado nacional que pertenecen a estos organismos que les comentaba bien y fue en conjunto con ellos que estuvimos trabajando toda esta evolución del diseño gráfico de la marca son todos diseñadores y diseñadores que hace muchos años que trabajan en el estado que han trabajado con las marcas países previas que tienen mucha experiencia en aplicación de marca y en marcas públicas bien bien como como llegan también bueno es un proceso muy largo no pero lo vamos a tratar de resumir en el poco tiempo que tenemos de la nota pero como llegan a la propuesta como llegan a la propuesta b porque son distintas una vez como más referida a la escarapela la otra más referida a la bandera hace más referencia a la bandera exacto sí bueno partimos de una consigna amplia que era evolucionar la marca de la cinta si nosotros vemos la marca de la cinta si vemos estas marcas tienen algunos componentes gráficos similares como la la morfología los colores que fue la marca que en su momento tuvo más institucionalización podríamos decir y otra de las cuestiones claras que tienen que estar marcadas en una marca país que pueden representar a todo el país a lo largo y a lo ancho lo cual en argentina es una tarea muy difícil porque somos un país muy grande muy diverso y es también un poco lo que queremos mostrar en estas dos marcas que resultaron finalistas nosotros antes de llegar a estas dos versiones finalistas trabajamos con un jurado de notables a los que se les presentaron cinco marcas y ellos fueron quienes eligieron estas dos marcas finalistas y básicamente lo que trabajamos fue la simbología patria una remite más a la bandera la otra más a las escarapelas como bien decías los colores que nos representan a nosotros partiendo de los colores de nuestra bandera y también lo que buscamos es que se vea un poco la diversidad argentina por eso por ejemplo en la propuesta que es la propuesta más relacionada a la bandera argentina los cuadraditos que conforman de forma abstracta esta bandera son diversos diferentes se superponen tratamos de mostrar ahí es la diversidad de la argentina y la escarapela ya retoma un poco más nuestra nuestra historia podríamos decir desde impliándonos en la escarapela en el sol de mayo también las puntas de esta escarapela representan a cada una de las provincias buscamos un poco poder mostrar este trabajo federal que queremos realizar desde la dirección a través de estos dos diseños gráficos bien nadie donde se puede votar la marca país y hasta cuando hay tiempo la votación está abierta hasta el viernes a las 12 de la noche así que no quedan muchos días los invitamos a que a que voten y participen además después de esta votación el lunes vamos a estar haciendo un sorteo de pasaje bibliográfico así que los invitamos a que se sumen y para votar tienen que entrar a www.argentina.gov.ar barra vota la marca país y ahí ya pueden ver bien las dos opciones en detalle y elegir cuál les gusta más para participar del sorteo genial nadie también para para ir finalizando pregunta realmente que no tengo idea y cada cuánto se renueva la marca país no en realidad justamente la idea es que la marca país no no se renueve sino que tenga un camino de evolución justamente el quiebre que hubo en el 2018 con toda la historia que ya tenía la marca país argentina marcó un poco un punto de inflexión y por eso nosotros decidimos avanzar con este proceso de evolución pero la marca país tiene que ser una política de estado trascender las gestiones así que esperamos que no el diseño no se cambien sí que se vaya mejorando y actualizando porque por supuesto los tiempos cambian hay que ir adaptándose pero la idea es que este diseño quede a lo largo del tiempo y lo que me vaya contando es la estrategia de marca país por eso también la idea era invitar a la ciudadanía que participe de esta votación para que todos conozcamos qué es la marca y podamos elegir y sentirnos representados bien bueno nadie entonces dejamos la invitación para que todas las personas se acerquen y puedan votar me imagino que el equipo de diseños y de diseñadores y de comunicadores ya tiene su preferido a cada uno le gustará la opción una opción de no sé si querés decir cuál te gusta más o es como es secreto es secreto perfecto desde la dirección no queremos influir en la elección de nadie perfecto nadie muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente vamos a volver a comunicarnos cuando ya tengamos el resultado muy bien estamos a disposición y muchas gracias a ustedes a la audiencia paula y a toda la producción por comunicarse con nosotros un gusto un gusto también para nosotras que estés muy bien